Tefilot, tefilá, tefilá es la plegaria. Hablar con Dios. En la Mishnah dice, hay tres cosas que sostienen al mundo. Tefilá, el estudio de Torah y las buenas acciones. ¿Qué quiere decir tefilá? Tefilá es el trabajo. Tefilá es trabajo. Trabajo del judío diario, no es elección, es trabajo. Y yo rezo, en mi corazón y tal, eso no existe. Lo hiciste. Todas las le dijeron, pero lo principal es el trabajo. Como tú vas al trabajo, a veces tienes ganas, a veces no tienes ganas. A veces te provoca, a veces no te provoca. Depende de cuánto estás concientizado con el trabajo, y qué es si te gusta el trabajo y cómo te sientes útil. Uno cuando siente y uno cuando ve que lo que hace tiene frutos, uno le echa pichón. Y tiene que llevarse a alguien por delante, tiene que dejar una cita para ir para allá, o tiene que hacer esto, tiene que sacrificar algo, lo va a hacer, porque ve frutos. ¿Cuándo la persona no hace algo cuando no ve ganancias? ¿Verdad o no? Es verdad. ¿Verdad? 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 La palabra es? Legaria. Legaria. Legaria puede ser, pero es un trabajo. Exactamente. Porque viene a sustituir. ¿Qué viene a sustituir la tefilada? Viene a sustituir el trabajo de los sacrificios en el templo. Y en el templo el sacrificio era un trabajo. Trabajo espiritual. El trabajo físico también tiene que levantarte, tiene que hacerlo, tiene hora, tiene horario, igualito que todo. Tu trabajo dice, horario de trabajo de ocho a doce. De una a cinco, a cuatro. Por eso se cumple el horario de horas de final. ¿Ok? Ajá. Ajá. El verbo de rezar es leitpalel. 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 Reflexivo. Quiero decir que cuando tú haces la tefilada. Ajá. Tu recibes. Reflé. ¿Ok? 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 Tu modís el teilim. Emet. Me eret yitzmach. Ve tzedek me shamayim nishkaf. Quiero decir, si crece la verdad en el mundo. Porque si las personas se conducen por la verdad. Tzedek también tzedakah. La verdad tzedakah viene de tzedek, de justicia. Las personas son, hacen la verdad. Entonces viene, betzedek me shamayim nishkaf. Se va a mirar el idioma que utilizan hace tantos años. Se va a reflejar el, ¿cómo se llama esto? El, la justicia de los cielos. Ah, pero esto no es justo en el mundo. Claro que no es justo. Tú lo estás manejando con verdad o estás haciendo mentira. Si el mundo se mantiene en verdad, tú recibes justicia en el mundo. Lo justo. Entonces, cuando tú ves justicia en el mundo, no quiere decir que... No quiere decir que el mundo no está manejado con verdad. Donde no hay verdad, no hay justicia. Un poquito otro problema, porque la gente es mentira, mentirosa. Para un negocio te hacen mentira. Te ponen 9.99. Otra 9.99. Te darán un centavo de vuelta. Entonces, todo mentira. Cómprate eso, está bueno. A lo mejor hay algo que no sea. Etcétera, etcétera. Entonces, cuando pasa eso... Entonces, la fila es lo siguiente. Tú tienes que crear aquí el rezo. El rezo, para llamar de alguna manera, es la comunicación con Dios. El trabajo tuyo de apegarte a Dios. ¿Por qué para viniste a este mundo? Este mundo viniste a pegarte a Dios. ¿Cuándo pierdes? Cuando te apegas lo material, cuando te apegas tu profesión, cuando te apegas todo lo demás que son instrumentos auxiliares para vivir. Tú vienes en mitad de la película y nos vamos en mitad de la película. Nadie elige cuando viene, nadie elige cuando se va. Nadie lo elige. Nadie está seguro cuando te va. Nadie está seguro cuando viene. Nadie puede programar nada. Lo único que puede estar seguro es que si está de la mano con Dios, va a estar la cosa mejor. Para eso viene a este mundo. El que lo trajo, se lo va a llevar. ¿Verdad? Y viene bien el papá y la mamá. El papá le da las partes rojas del cuerpo. La mamá le da, perdón, el papá le da las partes blancas del cuerpo. La mamá le da las partes rojas del cuerpo. Y Dios viene y le pone el alma. Cuando Dios quiere, saca el alma y deja el cuerpo que lo entierre. Lo que se puso aquí es lo que se queda. Dios no se lleva nada que no puse. Dios es el ladrón, no se lleva nada que no se lleva. El alma, yo lo puse, yo lo llevo cuando yo quiera. Yo la pongo cuando yo quiera y yo la quito cuando yo quiera. Lo que se queda aquí es el cuerpo. ¿Verdad, mamá? Cuerpo final. Eso es lo que pasa, ¿no? ¿Estás sorprendida? No, estoy pensando algo. Eso es lo que pasa. Papá y mamá se ponen cuchi-cuchi, ¿verdad? Piden un alma buena. Si se da, ¿qué pasa ahí? Si se da, ¿qué pasa? Dios pone el alma. El alma cuando va a empezar, momento del nacimiento. Y hasta el pre-alma. A los 13 años recibe el nefesh, el ruah, el espíritu. No tiene espíritu, ¿no? Eso me parece súper interesante. Eso me parece súper interesante. Y a los 20 años recibe el nefesh, la parte ya que está conectado con Dios. Entonces, todavía a los 20 años, todavía apenas recibió. El 18 años mayor de la maneja, no tiene nefesh. A los 13 años recibe el espíritu. 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 Por eso no te va a gustar el examen. No, pero a los 13 años recibe el nefesh. ¿Por qué me gusta? Y a los... Y a los... Y a los... Y apenas nace recibe el nefesh, solamente la parte animal. Por eso, el bebé que es... Esto es mío. 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 ¡Ah! No le importa nada. Mamá y papá que me atiendan a mí. Esto es mío. Ay, qué cuchi, qué cuchi. Pero... Es un egoísta en potencia. Es puro instinto del mar. O sea, al nacer es... Es puro instinto del mar. Ok. El niño lo que tiene es puro instinto del mar. Mío, mío. Ta, ta, pa, pa. Y todo lo va a hacer. Y te cae y te se va a reír. Ja, ja, ja. Se cayó. La mujer igual. La mujer no va a reír a los 12. Igualito. A los 12 antes. Pero ya va. Pero te digo. Entonces, el niñito es eso. Y cuchi. Claro que es cuchi. Y se aprovecha de eso, ¿verdad? Entonces, qué más. Y después viene. A los 13 años que hace el almirza. Recibe el ruá. No sé por dónde está el filín. El espíritu. Este es la parte del corazón. De Shammala a los 20 años. El ruá, sí. Por eso un niño lo ha alegro que muere a los 13 años. Entre los 13 años. Ajá. Porque viene de otra vida. Todavía no hay tiempo que ni recibir. El ruá. Un niño que muere ante los 20 años. Tampoco recibe. Un niño que muere a los 4 años. ¿Por qué pasa? Hay otra vida anterior. Viene a hacer algo. Le voy a hacer una fuerza cuando llegue a los 60 años. Sí, que es una fiesta. ¿Por qué? Porque no pasó sobre las leyes de caret. Exterminio del alma judía. Es una fiesta. Es una fiesta. ¿Pero una fiesta de qué? Vamos a beber. Una fiesta de agradecimiento a Dios. Una seudad. Con un estudio. Con unas veras hot. Sube a la Torá. Etcétera. Hacé de acá. Agradecer. Entonces el hombre la reciba a los 13 y la mojara a los pocos. A mí es que me gusta. Es el pocarajo. Entonces el eitpalen. El eitpalen quiere decir. Reflexivo. Yo rezo. Yo recibo. Bien. Eso es el trabajo del corazón. ¿Verdad? Con el trabajo. Y se pregunta cuál es el trabajo del corazón. La tefilia. ¿Qué es el corazón? El espíritu. Por eso se ponen los tefilis. Hay un equilibrio entre el corazón. Está en el brazo. Y aquí. Entre el alma y el cerebro. Entre lo que piensas. Y lo que vas a hacer. Entre lo que sientes. Y lo que te dice la lógica. Lo que tienes que hacer. Este tiene que ver el equilibrio. Porque si tienes puro pensamiento y eres un frívolo. No te importa. Si tienes puro sentimiento. Te van a burlar de ti. Te van a. Tampoco. No puede llevar el mundo así. Este es un equilibrio entre todo esto. Ok. Entonces el eitpalen y el viernes tefilin. Viene de la misma raíz. Tefilin. Tefila. Ok. Es más. Un tefilin se llama tefilá. Los dos se llaman tefilin. Ok. A ver. Tefilá del rosh. Tefilá del rosh. De la cabeza. Tefilá del brazo. Tefilá del trabajo. Tefilá del trabajo. Tefilá del sacrificio. Tefilá del sacrificio. Ya. ¿Cómo? ¿Me letreas eso? ¿El qué? Lo que acabas de decir. El trabajo que viene a sustituir los sacrificios. Tefilá. No, no, no. Lo que acabas de decir justamente. Tefilá, tefilá. Tefilá. Ok. La acción es leipal. El verbo. Ahora. Eso lo quería saber. ¿Qué pasa? Ahí en el templo se hacían tres sacrificios diarios. Aquí los es de casualidad. Más allá todavía. Vienen primero del origen. Usted leyeron sobre el sacrificio de Isaac. ¿Sobre el sacrificio de Isaac? ¿Qué es lo de? El pueblo de no, pero no al final de los sacrificios. Sí, exacto. Que iba a sacrificar a su pueblo. Ok. Ok. ¿Cuándo fue que se levantó? Abraham se levantó por la mañana. Y él mismo hizo todas las acciones. Quiere decir que se levantaba por la mañana a rezarle a Dios. Por lo tanto, el rezo de la mañana es shahrit. Aquí viene la palabra shahor negro. ¿Verdad que es shahor? Sí. ¿Por qué? Porque cuando empieza el alga, en el momento que está más oscuro la noche, de pronto sale la luz. Es como cuando tú vas a ver la luz, la luz tú la vas a ver cuando el momento es más oscuro. Aprende una linterna y va a ver la luz. En medio de la claridad tú vas a ver luz. Bueno, la luz tiene que, muy poquita luz, muy poquita luz, ¿cómo decir? Anula mucha oscuridad. ¿Verdad? Entonces estamos aquí, aquí fue la luz. Estamos aquí, comprender el celular, apretar aquí ya, y podemos ver todo. Disipa muchas cosas. Ahora, entonces tenemos shahrit, el de la mañana, que ha sido un sacrificio animal en el templo. Amén. En honor que Abraham había, patriarcado. El de la tarde, ¿qué horario tienes? ¿Tienes un calendario aquí? No lo debes. No, 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 se puede dar más el valor. Ok. Ahorita está empezando 5 y 50, ¿sí? Ok. El raso de... ¿De voz real? ¿De voz real? ¿Cómo se llama esto? ¿De voz? Estoy usando la aplicación. Ya. Ya. Ya tengo la aplicación. Hay una aplicación. Entonces, alot al shahar. Alot al shahar es el alba. 4 y 43, hoy fue. Esta mañana 4 y 43. No, a esa hora empieza el shahar. A esa hora empieza el shahar. A esa hora... A esa hora... A esa hora... A esa hora no empieza el shahar. ¿Ah no? A esa hora yo puedo empezar a rezar. El shahar se comparte en varias etapas. Lo voy a explicar más adelante para que entiendan a huele pájaro. No voy a entrar en detalles. Los talit y el tefilim se puede poner a las 5 y 08. Ya se aclara. Y se aclara el shahar. Entonces, el punto de ruptura entre la noche y el día es el alba. Y eso es a las 4 y 43 de hoy. Ya pasó. El talit y el tefilim es a las 5 y 08. Es el momento que se aclara. Que yo puedo ver a una persona que conozco vagamente. Que está a mi distancia de 4 pasos. Poniéndose los tefilim estas. Y lo puedo reconocer aquí mismo. ¿Ok? Esta es la medida. Anets. Quiere decir el sun sign. Cuando ya sale el sol. O sea, la salida del sol. Es a las 5 y 48 años. En ese momento justo es lo que está diciendo la amida. La amida. Es lo principal de la amida. Es decir, a las 5 y 48 tengo que estar en la amida. Haciendo este patatito. Lo que está diciendo. Empezando. 15 minutos más. 15 minutos menos. Siempre hay que estar ahí. ¿Ok? Después. Man. Shema. El Shema Israel se puede decir hasta la 8.22. Entonces, el Shema Israel. Entonces, el Shema Israel. El Shema Israel se puede decir hasta la 8.22. Que es de la Torah. Todo lo demás es de Ravana. Entonces, si yo hasta el 8.22 no dije Shema Israel. Y la digo después porque levanté ese día tarde. Considera que estudié Torah. Pero no cumplí con la misma de Shema Israel. Dice. Sobsmantfila. Dice. Sobsmantfila. Dice. ¿Cuándo es el último momento que se puede decir la amida? Hasta 9.57. Ayer o hoy se puede decir la amida hasta 9.57. Si la digo después. Porque se considera. Estoy estudiando Torah. Estoy leyendo. La debo decir sin verajas. Porque ya no está en el tiempo. Hay una ley que dice. Pasó su tiempo. Pasó el sacrificio. Ya pasó su tiempo. No hay que hacer sacrificio. No lo puedo recuperar. Ya hay algo que no termino a entender. Si la amida se tiene que decir a las. 5 y pico. 6. Hasta las 9.57. No, no. Por aquí me dijiste 15 minutos más. 5 y 43 debería estar diciendo la amida. Ah. Ya va. 5 y 48. 5 y 48. Si la debería decir ahí. ¿Por qué tengo hasta las 8 y pico para decirla? El momento exacto es este. Pero tienes chance hasta las 8. 6 y 20. Los más. Los más preciados en este momento. Es el momento exacto. El momento que más se recibe la decisión. Ok. ¿Me entiendes? Y si tengo la oportunidad de rezar solo así. O en Minyan así. Solo así. Después voy al Minyan. Pero primero. ¿Me entiendes? No. 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 Entonces, estoy bien. El mediodía queda a las 12.02. Yo le voy a las 12.02 de ya. El lunes fue a las 12.02 de. La crisis en la medianoche de hoy también es a las 12.00. Este es el resto de la mañana. El resto de la mañana empezamos el resto. Aquí se le atribuye la patriarca Abraham. Abraham había. El resto de la tarde se le atribuye. ¿Cómo dice el Shira? ¿Mismos Shira en el Shabbat? ¿Mismos Shira en el Shabbat? No me lo sé. ¿Mismos Shira en el Shatop leodot Nosotros decimos en el día, en la mañana Shasdecha, tu chesed, tu bondad Y Vemunatcha valenot Y tu fe En las noches. Por eso nosotros decimos Después del Shema de Israel Y en Shachif decimos La fe es en la noche Y la Y el Este es en la mañana La bondad que está en la mañana Es el momento en que la bondad fluye En el mundo 5 y 42 ¿Qué hace la gente que está dormido? ¿Qué hace tú dormido? Por eso se pierde todo Y el Shabbat se encarga de que no te levantes ¿Cómo? El mal instinto se encarga de que no te levantes ¿Qué significa eso? Nada Simplemente que no está emitiendo palabras Digo que está interrumpiendo las clases ¿Sí? Sí ¿Quiere que lo va a tener que pagar las horas extras? Y que Deja de interrumpir Mira bro a ver Como me sigues interrumpiendo la clase Me va a tener que pagar las horas extras Tú ¿Viste? Entonces Seguimos ¿Qué más que pasa aquí? ¿Va? Entonces Estamos Estamos en Shachif Minha ¿Qué es Minha? Minha Es el sacrificio Vegetal Es así en la tarde ¿Y para leer la Torá de los nubres? ¿Los jueves tienen que la Torá? Tranquilo Tranquilo Pues regamos la Torá Ok Minha Es el sacrificio de la Torá De la Torá Es vegetal Este es el muchacho Que el señor tiene Este Ilan Chácter Si no me respondió Mi socio Ahorita yo le dije Que me llaman mañana Estaba muy preocupado O si no le dio el teléfono De mi socio Que lo llame No, pero no va a ser tu socio Si no le digo Te voy a llamar tal persona Lo llame el mejor Para que te quieras ¿Y a qué hora se hacía El sacrificio de la Torá Desde las estas Desde las 5 Si cae en día como ayer Ajá En Venezuela En Caracas Ajá En Caracas Puede ser que Con Bogotá Es otra hora Puede ser que Maraca Es otra hora Por hasta ahora Yo estoy para Caracas Y para San Bernardino Que tengan alta medida Una hora de variar Unos segundos O menos Ok Ahora ¿Qué más tenemos aquí? Entonces Minha Minha Es el vegetal De la tarde Ajá Atribuida aquí ¿Quién fue el que era original? A Isaac Abinu Isaac 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 Abinu ¿Por qué? Porque cuando fue a buscarle Novia para él ¿Verdad? Vino Y dice La escritura dice Y salió Y salió A Meditar Al campo ¿Cuándo era eso? La tarde Entonces Se sobreentiende Ahora Isaac Es justicia Rigor Abraham Es 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 bondad Entonces Quiere decir Que la tarde Rige la justicia Rigor Por eso es el rezo Más difícil De cumplir Porque tienes Más tiempo Que todos los rezos Pero el más difícil Porque tú estás trabajando ¿Dónde te va a agarrar? Y este era el más distinto Para que tú no puedas ir Que tenga 20.000 excusas Para no ser Y lo pierdas ¿Verdad? El trabajo Está en esto Está en eso Justamente Una cita Y un cliente Última hora Eso es lo mejor Que se sabe Que no va a llegar A la sinagoga rápido Va a almuerza Y lo dice Y listo Y salió No tienes obligación A la sinagoga ¿Dónde? Es mejor Es mejor Y es Y eso Y si no vas tú Y si no va el otro Todo el mundo dice Igual ¿Quién lo mantiene? No, no, no Eso es como claro ¿No pasa nada? Pasa bastante Pero vamos a decir Que a nuestro nivel No pasa Pero Lo importante Es que se empieza Y Es un momento Que es difícil ¿Por qué? Porque Entonces lo mejor Es almuerza Y Saliste Pero Y al mediodía Exactamente ¿Qué es lo que No entendí Esa parte? Se empieza Por ejemplo ¿De qué momento Mi enjá Comienza? Yajarit 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 Comienza así Ah Entonces yo entendí Entonces dice aquí ¿Cuándo empieza? Entonces si empieza 12.02 En la mediodía Entonces Mi enjá Se puede Desde las 12.34 Ah O sea Más o menos Más o menos Son media hora Pero como media hora Son media hora Pero media hora De hoy No es la misma Media hora De mañana Ni de ayer Porque lo que tenemos aquí Media hora Es artificial A media hora De hoy Del lunes Fue 32 minutos Por todas las media horas O sea La media hora Del lunes Valía 32 minutos No es Tres minutos ¿Sí? O depende De la tía De repente O sea Eso es Que es media noche A las 12 Eso no existe Y que media hora Son Medio Para nosotros Es como la fecha Del cheque La fecha del cheque Es el 14 de octubre El 14 de octubre El 14 de octubre No existe Porque octubre Es de 8 Y el mes 10 Septiembre es 7 Y el mes 10 Es todo al revés ¿Entiendes? Pero así Así hicieron Lo físico Y lo eso La persona inteligente Entre comillas Así lo hicieron El mundo Y luego Después el mundo Está como está Como sea Muy inteligente Lo hicieron Los economistas Los sociólogos Bien cómo está el mundo Está bien O sea El cañonazo De las 12 El 31 No es válido Ay, ala Por favor Qué pesado Cuando vayamos Lanzar los cobetones 12 y 5 Dale, entonces Dale, pues Entonces Está bien Entonces Eso lo puedes hacer Eso lo puedes hacer Hasta las 5 Y... Ahorita Hasta las 5 Y 47 5 y 40 ¿Y cuánto? Hasta qué hora Puedes esquiar ¿Cuándo esquiar? Esquiar 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 20 minutos Temporales Los 20 minutos De reloj Entonces Quiere decir 20 minutos Temporales Son 18 Temporales Perdón Es Placa Mijá Chiquiá Quiere decir Hasta las 6 Y 32 32 menos 18 ¿Cuánto es? 14 12 menos 4 14 14 Quiere decir Que los 20 minutos Ayer Valían 14 minutos Los 20 Los 18 Valían 14 Valían 14 ¿Cómo lo precisaban Tanto Tanto antes Cuando no había Un reloj Como medio La pregunta no es esa La pregunta es Cómo en el año 2001 2000 Ganás hizo El aparato Más moderno Exacto La millonésima Parte del tiempo Y tiene Millonésima Parte del rojo Con la torada Entonces ¿Cómo va a llegar El aparato A la percepción De la torada No va a la torada Es que estamos Claro Ahora ¿Cómo ellos No sé Que tenían El reloj lunar El reloj solar No tiene que esperar Nada Simplemente Moisés lo dijo Es así ¿Cómo sabe Por el animal Es caché Por el animal No es caché Todo el que tenga Esto No hay animal Que no tenga Esto Y tenga esto No existe Un pez Que no tenga Pero como sea Estaban en el templo Tengo hasta tal hora ¿Cómo se Se llevaban En el tiempo ¿Qué es lo Sabían Ellos sabían Por la luna Por el sol Por la luna Nosotros Éramos observados Tres estrellas Puede ser Tienen un sentido Que no tenemos Eso Esa es la respuesta Que estaba buscando Perfecto Sí porque O sea Ahorita nosotros No podemos Ahorita me estoy Llegando con un celular Correctamente A nosotros Mientras más Está pasando El mundo Más dependiente De las cosas Seamos Más perdemos Es como yo Agarro Mi abuelo Hacía las cálculos Tata 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 5 Tata 6 Tata 12 Ya está Hay que 25 Más 12 Más 13 Más Verdad Casi en el colegio Se hacía Tata 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 La verdad Así se me perdían Los muchachos En esa época Hoy en día Están así Se nos salen Están caminando En la calle Así Y un robot Pregunta matemática No saben Cuánto es 4 Más 4 Están perdiendo El logaritmo ¿Qué logaritmo? 4 más 4 ¿Cuánto da? ¿Cierda? Sí Entonces Esa es la cosa Estamos en los 2000 años El materialismo El año 4000 Hasta el 6000 Es materialismo Del 2000 Al 4000 Es donde se viene la Torah Mayor espiritualidad Hay mayor espiritualidad También hay mayor brujería Hay mayor cosa negativa Para contrarrestar Y del ser Del 1 al 2000 Son los años De la formación Del mundo Donde coge cada uno Entonces Estamos aquí Los primeros 2000 años Fueron De rigor Los otros 2000 años Fueron De espiritualidad No 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 de rigor Sino de De la Tavata Estamos en el año De De Amitamita Ok Entonces ¿Qué vamos ahora? ¿Qué hacemos aquí entonces? Minja 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 Brahma Vino Porque Él salió A meditar En la Tavata Entonces ¿Qué pasó aquí? Hay dos tipos De minja Minja Quiere decir Lo que dijimos ahora Después de media hora De la media De la mediodía Era las 12 y 34 Después de la mediodía Minja Quiere decirlo ¿Por qué? ¿Por qué? Se llama grande Porque tienes toda la tarde Para decirla Tu la hice Y después tienes toda la tarde Uhhh Tengo tiempo Ahora hay una cosa Que se llama Placa Minja Que es la Línea divisoria Entre cuando es grande Y cuando es pequeño Después de Placa Minja Es a las 4 y 59 Es decir Si yo digo Minja Antes de las 4 y 59 Estoy en Minja Quedó la Si yo digo Minja Después de las 4 y 59 Como hacen A mediodía Sin agua Aquí en Caracas Yo estoy diciendo Minja Quedó la Pequeña ¿Por qué pequeña? Porque estoy en la última En la pequeñita Está terminando el tiempo ¿Ok? Estoy en la bajadita Entonces Según los cabalistas La semana Mejor decirla La pequeñita Esa última hora ¿Cómo hacemos aquí? Según Pero en Shabbat Hacerlo La que todo lo haga grande Que tienes toda la tarde Para estudiar Como a los jajamitos O Los sabios Cabalistas Hace dos generaciones ¿Ok? Entonces Pero no importa Como sea Tu cumple Pero para que tú Ves la más larga Tienes más tiempo Para decir rezo Y la más difícil Y el rezo Más pequeño Y la más difícil ¿Ok? Porque estás en 20.000 ocupaciones Te corta tu día De trabajo Y tú haces el esfuerzo Según el esfuerzo La recompensa Pero se llama Trabajo Según el esfuerzo La recompensa Después tenemos Eso Después viene La puesta del sol Que fue 6.18 Y viene La última Mijá Se puede decir Esa A las 6.32 Después viene En Benashmashot Que el sunset Dos estrellas Que es cuando Es el Crepúsculo ¿No es? El tubo es rosadito El cielo No sabe Si es día Esa Feta Quiere decir Duda Entonces ahí No se puede decir Ni Mijá Ni Arbiz ¿Qué se hace? Estudia Torah No se puede decir Día de noche Estudia Torah ¿Va a decir Mi hija ahora? No, no puede La perdida Va a decir Arbiz No temprano ¿Cuándo se permite Así decirlo Antemano? En Shabbat En Shabbat Se puede adelantar El Arbiz De Shabbat No tiene ningún problema Hay otros Minyaninos Que hacen en Israel Sobre todo Los viejitos El de Tabud Y cuando es verano En los 4 Dicen Arbiz Todo se va a comer Y a dormir Muy bien ¿Es válido? Es válido Porque Arbiz Se puede decir En cualquier momento Del día Después tú repites En la noche En la noche Tú repites Shabbat Pero Cuando estás en público Estás solo No Tiene que ser el horario Entonces Ahora Y eso Como te expliqué Que hacen en Perú Que pegan los dos Y no les importa la hora Y por eso Lo hacen por esa misma razón Para irse rápido Porque no se canse la gente Y viene a mejor trabajo Cansar el trabajo Vamos a trabajar O sea No pasa nada No pasa nada Lo bueno que llegan Shema y se A su casa Yo también Yo también Hadzot Entonces Es el del mediodía De la tarde Se llama Arbiz de la palabra arbit viene la palabra eref, eref es targo ok muy en arbet no, arbet con alef no arbet con hey, mucho y arbet con alef es langosta y eref eref con la garganta es targo eref es tarde, quiere decir el de la noche cuando anochece y este es de Ayacob como la historia que dice que Ayacob salía a Haram y se acostó en la piedra y vio una escalera, vio su sueño una escalera que bajaba y subió de ahí cuando el meditaba entonces, de noche el de la noche aquí se atribuye a Ayacob que cualidad hay aquí tif eret y que tif eret resplandor y que decir eso justicia no justicia tif eret quiere decir en español de estuendor entonces eref quizás si en el templo todo lo que sobraba de minjah y de shahri se quemaba ok entonces cuando tu te levantas en las mañanas de tus necesidades tu dices shengi atas porque es como sacrificarte tu cuerpo lo que botaste de los desechos de los desechos de los sacrificios esas horas no me las posees no me las dejas claro que te las de no te las dejas no te lo quejas no te lo quejas urgente no es importante de la noche arvid verdad no mismo con la comida de arvid ok estamos bien y claros si ok ahora hay otra cosa que es así hay otro riesgo que se llama murzaf murzaf quiere decir añadidas ok cuando se hace yontor shabbat vamos en orden de shabbat después viene roshkodesh más frecuente después viene yontor después viene holamoet que era holamoet los días intermedios de yontor por ejemplo de pesas y shabbat shabbat tiene cuántos días intermedios shabbat no tiene holamoet que tiene o cótice eso pregunta el sábado está bonita la pisa estamos cruditos todavía ok entonces está bien aquí muzaf fue un añadido cuando se añade hoy en día se añade después de shahir después de la lectura de la Torah ¿verdad? y ese muza en yontor vamos a ver que hay uno extra aquí tiene shabbat roshkodesh yontor y jolamoet ¿cuántos rezos diarios hay? shabbat yontor cuatro cuatro diario hay tres en yontor hay cinco kipur que hay uno nehila que lo vamos a ver cuando le damos kipur ok nos toman ahí como es el rezo ustedes saben que ustedes la curva de gauss ¿verdad? famosa curva de gauss todo así el rezo es así por ejemplo el rezo de la mañana nosotros tocamos todos los mundos desde que empezamos el ojenus del agoteno hasta baruch shammah es el mundo de la acción el mundo que estamos representa el mundo de baruch shammah hasta shabbat representa el mundo de la yetsira de la formación después de ishtabah hasta shammah israel representa el mundo de la veridad la creación la amidad que viene a ser el sacrificio representa el mundo de la axilut así lo que dice el excelso el reinado después va bajando be desde desde los tajanunim hasta beth yacob después de beth yacob hasta beth yacob hasta yom yom hasta yetsira y después todo lo que es cabve en que los eynu y el y los y el ketorez eso es lo que se llama otra vez asia y el eynu le shabbat no forma parte del rezo sino es testimonio el sello de que de que dijimos todo porque porque el eynu le shabbat tiene dos párrafos ya leynu le shabbat empieza con ay el en ot evidente el primer párrafo el segundo párrafo empieza al ken a-shem e-hat u-sh-mo e-hat yandale que es et et son dos testigos que se necesitan para certificar cotigo ok en la tefilah en los rezos están todos los nombres de dios en clave todo lo que tu quieras ver si tu sabes leer la sabes leer el rezo conoce toda la tora son todos los secretos son códigos porque siempre repetimos lo mismo y yo no puedo decir ay dios mire y porque aquí está prohibido que me tengo que parar aquí estoy sentado porque aquí de costumbre sentado que necesita la shejna está presente la shejna está rezando la shejna cuando está parada es el kardush para los judirex por eso la mirá y se despide porque está en este nivel adiós y moshe parado los que nací tienen más errores en eso no hay algo que no entiendo porque cuando leemos la tora estamos sentados por el honor a las personas para que estén sentados y no se canse por más nada y si tú por qué no me paro yo para ser diferente yo se me asadí que todo el mundo así como todo ¿entiendes? ok eso se respeta mucho la shejna ok entonces los principales las hermanas el rezo con puro código tabalístico versículo ahí está todo para dar punto por punto la persona que tiene que ser hasta no el primero que sube que sabe leer que sabe los puntos como yo puedo decir en Kipur aneno ¿verdad? digo aneno es contéstame digo aneno es oprímeme en el ambiente es que ¿verdad? es decir el Hassan no sabe decir aneno que es la palabra más fácil que te haga un niño decir aneno que decir contéstame aneno que decir oprímelo oprímelo está diciendo Kipur oprímelo hasta el auditor público aneno oprímelo eso está lo salió también ¿no? entonces hay muchas cosas que muchos puntos que le cambian el puntico dentro el no puntico dentro todo mundo tiene error lo principal es saber decirlo porque son códigos que llegan a todos estos mundos tú haces todo este recorrido que hay que ir es una lástima si uno se pone a ver el celular si uno se pone a ver el celular te deja en el carro si uno tiene algo si tiene esto si va a ver el otro te habló saludó pero dice yo ese día me levanté mala dije sin intención no importa pero la dijiste el día siguiente es como si voy al trabajo y trabajas sin intención trabajaste pero si no vas no trabajaste entonces me senté yo tengo que rezar no, ahí está el hazán no es cierto digo amén y viste de que hoy en día todo el mundo era un sidur antes de la antigüedad solamente había un sidur solamente un libro ¿cómo se llama el libro de oraciones? el sidur ¿cómo se llama el libro de oraciones el sidur? de la palabra ceder orden orden porque tiene un orden escatimado de todo esto como tú pasas por todos los mundos hay cuatro mundos pasas por todos los mundos y tiene los testigos que te los tengas si yo rezara por lo que me venga a mí en gana y que me parezca ese día no hay la misma y si son diez personas ¿verdad? que hace más huya que una sola Dios nunca deja de lado la tefilada del público ¿por qué? porque todos son complementarios pero Dios si una persona reza sola Dios la 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 osculta de una manera tan precisa y tan eso de que mira tú tienes que estar hablando tú no fuiste que ayer hiciste esto y yo hiciste esto y acabas de pensar y estás pensando esto y pues estás apurado porque te qued dragging al trabajo y no fuiste así nada porque te vas porque te vas al trabajo y no puedes etc etc y todos los ángeles te cierran las puertas mira vamos a ver quien es este que está rezando lo tienes que hacerlo porque si no lo haces peor lo tienes que hacer tomate de eso, al día siguiente va a la sinagoga y te compensa porque tiene que ser en el grado ah, porque las claves las fórmulas químicas como tú las escribes está bien, pero es como en portugués o en irlandés tiene los símbolos químicos pero si tú te pones a ver K es potasio y P es fósforo y O es oxígeno igualito, y tú quieras hacer una reacción buena tú tienes que utilizar Aleph, Aleph no es Aleph Aleph es Fav vale 6 más vale Yud Yud vale 20 20 más 6, ¿cuánto es? nombre de etc, etc y tú mueves esta y mueves dos letras y va a tratar y ves por lo menos Abatolam Aptanu ¿qué es Abatolam Aptanu? cuando tú dices antes de decir Shema Isabel Aleph Ain o sea y eso es eso es uno de los nombres de Dios ¿qué influye ese nombre de Dios? ese sentido nombre de Dios está en los sentidos nombre de Dios ahí en clave una por en español o en portugués no va a salir nombre de Dios no está en inglés ok no, no es que eso yo lo puedo entender lo que no entiendo es como una persona puede no la entiendo no la entiendo mejor no importa o sea como le pones cabana algo que no entiendes perdón usted toma cabana cuando el médico te toma una pastilla ¿no? médico usted tiene esto alergia a esto tome este esto vaya 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 yo no voy a tomar esa pastilla hasta que no entienda cómo funciona exactamente en el ciclo biológico completo pasa por aquí entonces hay que segregar una enzima eso no te lo des ¿verdad? pero tú te la tomas sin cabana que te va a curar exactamente ok o sea nada más competencia del médico exactamente como fumigación la fuller la VH ¿sabes? la competencia ahora los chiquiticos le quitan la competencia A VH gracias yo te voy a contar la experiencia esos fueron los últimos que me fumigaron y no me fue tan bien es que ahora no hay nada yo fui a comprar todo con nada ¿no? porquería o sea no son cosas que tuvieras ahí en otras situaciones ni para eso no existe para ti tienes que estar y adaptarlo y con él ¿te sirvió Pablo los números en las tintorras que te di? no ya no te porque mañato que va porque ahí me hiciste la unión allá mamá hoy estuve corriendo todo el día se supere que te di cualquier cantidad de números excepto el que tenía en la tienda porque la muchacha no me lleve y dijo nada me salía esto porque luego se me va a olvidar seca esta de la de internet ¿no? ¿no? lo sé mira los de la unión a buscar hielo seco entonces todos son claves uno tiene que saber todo lo que es secreto de Dios tú más o menos sabes porque también uno está obligado a saber un poquito ¿y por qué el arameo no? ¿por qué el arameo si te vas a esa teoría? ¿el arameo en qué está escrito? ¿en hebreo? en hebreo ¿ah sí? acá las letras están en hebreo ¿por qué? porque significa algo ¿ok? lo que pasa es que el arameo yo me quiero meter en la profundidad pero el arameo es como el señuelo es como que cuando tú haces el chivo expiatorio en purgén ¿verdad? ajá entonces tú vas para acá te lo llevaste entonces el asacer el mal instinto se va con el chivo expiatorio entonces tienes que darle algo quien está contento dice algo lo mismo el arameo se lleva a la parte de la impureza porque eso es lo que hace el cadiz eso es lo que hace ¿por qué? porque para que un decreto esté bien ¿quién determina que tú cuando tú estás en un juicio ¿quién determina que tú estás absuelto? que tú eres inocente el juez el jurado el juez y el jurado pero ¿quién tiene que estar de acuerdo con la decisión? el contrario el acusador el abogado acusador tiene que decir tiene razón yo acá si Dios se está está viendo Dios maneja el mundo según la Torah no pasa según ciertos casos entonces Dios no va a pasar mira la justicia la justicia están acusando él tiene razón está acusando él hizo eso tiene que pagar por eso y si no el mundo ya no se maneja con justicia y ya entonces todo el mundo va a hacer lo que quiera nos estamos viendo en el país ¿no? cuando no es un mundo se lo dice ¿qué más tenemos acá? ¿qué más tenemos acá todos? en la desfila entonces tenemos cuatro un tema que rápido ¿cuál fue? de la bendición la bendición de levantar eso no lo hablamos no, ni levantarse ni acostarse eso lo vamos a ver en la próxima entonces hace que tenés tu calmita hace que así no...